Hablaste del Camino a Verdier, que bueno, la oposición sobre todo, luego de una sesión extraordinaria, salió a contar y a decir que, bueno, algunos, una parte de la oposición votó a favor de que se realice la obra del Camino a Verdier, pero con algunos interrogantes y con algunas discrepancias con respecto a la sesión, y la otra parte de la oposición directamente votó en negativa por el proyecto, porque lo que argumentan es que hay como una especie de, podríamos decir, sobreprecio, por resumirlo, ¿no es cierto?, de sobreprecio con respecto a lo que, bueno, primero ofreció la empresa, luego se le pidió a la empresa que ajuste un poco el número, y ellos consideran no solamente que la sesión se hizo a las apuradas, sino que además hay muchos millones de sobreprecio con respecto a la oferta anterior, y que la empresa oferente sigue siendo Luciano Sociedad Anónima. ¿Estás al tanto de eso? ¿Cuál es la opinión al respecto? No la vi en la sesión del consejo, capaz que me podés contar vos, no sé lo que dijeron, no escuché a los concejales, pero sí te vi en la nota que le hiciste al jefe de la empresa, y en un momento de la nota le preguntaste, en el proceso de renegociación, porque nosotros no vemos esa plata, nosotros lo que hacemos es gestionar, es vialidad con la empresa. En el momento de la... me gustó una pregunta que le hiciste al ingeniero de la obra, que fue que... ¿Está contemplada la inflación? Le dijiste. ¿Cómo haces un contrato 200 días sin contemplar la inflación? Sabiendo que la inflación es galopante, 200 días es más de medio año. Si uno no tiene una estimación de cómo va a estar la inflación, lo que hoy vale 2 pesos, dentro de 200 días, decime cuánto vale. No, después no sé, no escuché a la oposición, pero es muy feo estar en contra de una solución a los vecinos. Eso es lo que... una parte argumenta eso, ¿no es cierto? Que no pudieron, digamos, votar en contra para no perjudicar a los vecinos, pero la otra parte que votó en negativa, argumenta que el fin no justifica a los medios, que por eso votaron en contra, porque creen que, bueno, que el expediente no lo pudieron... son 800 fojas y no lo pudieron leer en dos días... ¿Cuántos votaron en contra? Y es la parte del sector de la coalición cívica. Uno. O sea que 15 concejaros votaron a favor. Le agradezco a los concejales del oficialismo por votar a favor y le agradezco a esa parte de la oposición que la UCR votó a favor. Le agradezco a la UCR por pensar en la gente. Habla muy bien de ellos. Sí me parece que son expedientes de 900 fojas. Además, no sé qué serían las apuradas, desconozco, no escuché la nota, pero bueno, hay algunas cosas que exigen trabajo. Hay que leer los expedientes y estar al tanto de lo que uno vota, ¿no? Si son 900 fojas, hay que sentarse y leerlas, porque uno es concejado. Yo a mí me tocó ser concejado en una época. Y a veces hay que quedarse hasta las 2 de la mañana leyendo y interiorizándose de los temas. Y sí, no es a las apuradas. Por ahí son los tiempos que a uno le imprime la gestión pública. Laborar por ahí un poco más de lo que a uno le corresponde. Interiorizarse de los temas. Pero si uno votó en contra. Siguiendo la línea aquí de las obras que se están realizando. Bueno, hay parques, parques nuevos, o sea, parques que tienen ahora juegos nuevos, que bueno, que estamos pronto ya a poder ser parte también de inaugurarlo, por decirlo de alguna forma, ¿no es cierto? De participar del momento donde se puedan usar. Pero hubo algunos inconvenientes en el medio, lamentablemente. Hablemos de lo lindo. Ah, claro, sí. Hay una revalorización de los espacios públicos post-pandemia en términos globales. La gente usa los espacios públicos como nunca antes y nosotros nos vemos por ahí la responsabilidad de revalorizar, ponernos en valor, dejarlos más lindos, poner juegos nuevos. Vamos con el Parque La Diagonal, con el Parque Armafuerte, va a haber cinco plazas más. Va a haber una revalorización de la calle Buenos Aires, que va a quedar hermosa. Es un centro comercial en nuestra arteria principal. Yo creo que hay una parte muy grande que hace el privado. Los privados dejan muy lindas las veredas, dejan muy lindos sus comercios. Sus domicilios y el Estado también tiene que estar a la altura de las circunstancias. Entonces estamos dejando... Hoy tenemos a las 3 y media de la tarde la primera inauguración. Se va a llenar de niños. Está buenísimo que las familias vayan a La Diagonal, que tengan juegos lindos. Ahí estamos hablando de juegos que tenían 50. 50 no, pero sí 20, 30 años. Y ahora van a tener juegos nuevos. Hay que cuidarlos. Eso es importante. Camilo, ¿cómo está el hospital? Vimos ahora que se abrió un cargo para unas coberturas. ¿Cómo está el hospital? ¿Cómo estamos en términos solamente, como siempre decimos, en términos de recursos humanos, que es lo más importante? ¿Cómo está la pediatría? Bueno, yo lo recorrí el domingo al hospital. Me gusta ir por ahí los domingos, que es cuando está más tranquilo y uno puede charlar con los pacientes en las habitaciones. Y está bueno también que le digan a uno qué es lo que falta. Está mucho mejor. No está viendo faltarte de servicios, hay pediatras, hay médicos clínicos, están todos los servicios completos. Siempre faltan recursos humanos, pero faltan en toda la provincia de Buenos Aires. Vos pensás que estamos en emergencia pediátrica. Está viniendo gente de Arrecife a atenderse acá. No quiero decir ningún pueblo. Gente de pueblos vecinos a atenderse acá. El hospital es un monstruo que trabaja los 365 días del año, las 24 del día. Hay gente que está todo el día trabajando en el hospital. Y me parece que hay un montón de profesionales y empleados, limpieza, cocina, médicos, que hacen un gran trabajo. Ayer estuvo a punto de venir un avión sanitario para buscar un paciente, sin entrar en detalle. El paciente falleció, lamentablemente. Pero me parece que pienso en Gustavo Godoy, en Darío Torrestraba. Son médicos impecables, lo dijiste vos. Son médicos de una trayectoria muy grande, pero sin nombrar, sin hacer caso en particular. Me parece que hay un montón de gente que se ocupa de lo que el hospital esté mejor. Siempre hay una queja. La gente va con problemas al hospital. Si me preguntás cuál es la solución del hospital, es que se provincialice. Deberían ser todos los hospitales provinciales. Ahora, mientras sea municipal, le vamos a poner lo mejor para que eso pase. Y este año decidimos que el 33,5% del presupuesto municipal anual esté puesto en el hospital. O sea, un tercio de lo que recauda la municipalidad va al hospital. Y otra parte muy importante va a la educación. Más universidades, que las universidades tienen que ver con nuestro perfil industrial. Está apuntada a capacitar a nuestros obreros, a capacitar a nuestros estudiantes y que puedan tener una salida laboral. Gran parte de nuestro presupuesto va a eso. Y el otro a nuestros servicios básicos. Y después, el hospital necesita esfuerzo, necesita colaboración. Nosotros apoyamos a los profesionales y a todos los laburantes que hay adentro. Camilo, ¿viene Kicillof? ¿No viene el gobernador? El viernes. El viernes viene Axel, a Salto. Y lo vamos a recibir como corresponde. ¿En calidad de qué? De gobernador. ¿Va a visitar? ¿Viene a algún lugar, a algo específico? Siempre recibimos a los gobernadores, por más del signo político que sea. Nosotros siempre hemos caracterizado por laburar con el gobernante que haya elegido el pueblo. Por ejemplo, nos tocó con Vidal, nosotros con Axel estábamos muy conformes. Y viene... Estábamos muy conformes y acompañamos lo que está haciendo en términos educativos. Nos parece que es sobresaliente. Ahora bien, nos toca acompañarlo a recorrer viviendas. Creo que hay una actividad en la escuela técnica. Y después, está haciendo un gran trabajo el gobierno de la provincia de Buenos Aires en regularizar las escrituras. Se van a entregar, creo que son 200 escrituras. Ya hemos entregado más de 700 escrituras. La escritura significa el DNI de la casa, el DNI de un domicilio. Y 700 escrituras es garantizar que 700 familias puedan dejar en la casa a sus hijos de manera gratuita. Me parece que hay un gran trabajo en la provincia de Buenos Aires. Seguramente no todo el mundo está conforme. Hay críticas. Pero nosotros vamos a recibir al gobernador como corresponde. Y lo vamos a invitar a seguir trabajando. Y también le vamos a contar lo que está mal. Porque nos corresponde. Nosotros estamos todos los días en salto. Escuchamos los valores y los defectos del gobierno nacional y del gobierno provincial. Le vamos a contar lo que está mal. Le vamos a decir lo que no nos gusta. Y lo vamos a acompañar. Porque estamos convencidos de que el gobierno de la provincia de Buenos Aires está haciendo las cosas bien, no tanto el gobierno nacional. Bueno, esto es importante porque hay que también enfrentar esa situación de, aunque sea del mismo color político, comprender y reconocer las cosas que están mal. Por último, tránsito. Hemos escuchado varias quejas con respecto al tránsito, por ejemplo. Sobre todo, bueno, obviamente, tal vez la falta de cuidado con respecto al semáforo, de respetar las señalizaciones. Bueno, ¿cómo está trabajando tránsito? El personal de tránsito, ¿cómo está trabajando? Casi que no son problemas de tránsito. Son problemas ciudadanos. Porque ayer me junté con Ana Patriarca, la inspectora jefa distrital. Lo que pasa en el tránsito, en el hospital, adentro de las escuelas, que no es competencia nuestra, pero lo vemos. Pareciera que tenemos una sociedad, o en los juegos que preguntaste hoy, pareciera que tenemos una sociedad que tiene poco apego a los problemas colectivos. Nosotros necesitamos que la gente se haga carne, porque las escuelas no es problema de los directores, de las escuelas o de los docentes. La educación empieza por casa, empieza por las familias. El problema de tránsito también empieza en las familias, porque nosotros nos ocupamos del tránsito. Nos siguen pidiendo reductores de velocidad. Vamos a poner reductores de velocidad en todas las cuadras, sino necesitamos que la gente también colabore un poquito. Yo ayer estaba parado en la Mitre, en Mitre San Martín, en el auto, y pasó una moto a no menos de 50 kilómetros a fondo en rojo. Digo, nosotros podemos hacer un montón por el tránsito, como en un montón de los temas. Ahora, si la gente nos acompaña un poquito, pero es un rasgo típico, los problemas de tránsito, hay algunos pueblos vecinos que tienen más problemas, más problemas que nosotros. Pero nosotros necesitamos que la gente colabore. Es un rasgo típico de los pueblos del interior. Este tema de las motos, este tema de ser tan inseguro al volante. Vamos a seguir tomando decisiones, el juez de falta es muy severo, cobrando multas, pero me parece que la gente tiene que colaborar, tiene que acompañar un poquito más. Perdón, por último, de verdad que por último, te digo, dijiste que venía el gobernador, no dijiste más o menos a qué hora, tiene más o menos idea. Viste que te cambian la agenda a último momento. Hoy la gente es una, mañana es otra. Seguramente mañana los va a llamar el curio y les va a decir cuál es la agenda del gobernador. Vendría a la una de la tarde. Pero no lo sabemos. Seguramente después vienen las tres, la agenda de los gobernadores son, no sabemos si va a otro distrito, si no viene a otro distrito, vendría a Recife, no vendría a Recife. No lo sabemos. Sabemos cuáles son las actividades que va a tener en Salto y viene a traer soluciones a los vecinos. Y la primicia es que estamos haciendo programas de lotes y viviendas en Salto, programas de viviendas en el Sindar, programas de lotes en Arroyo Dulce, o sea que todos los pueblos van a tener programas de lotes que tanto la gente desespera, el gobernador viene a firmar viviendas para GAN. ¿Importantes? GAN va a tener su programa de viviendas, o sea, no va a quedar localidad de Salto sin su programa de vivienda para que los jóvenes laburantes que tanto laburan y se desloman laburando puedan acceder a una vivienda como se merecen, que es el derecho a la casa propia. Perdón, pero hablaste de las localidades. Arroyo Dulce, ¿en qué instancia están ahora con la obra hidráulica, que también fue tan comentada, que bueno, se hizo una conferencia de prensa hablando del tema. ¿En qué instancia están ahora? ¿Se pudo retomar esa obra? Se está ejecutando. No sé el porcentaje, no lo tengo ahora, pero se está ejecutando. Si van a Arroyo Dulce ahora, están trabajando, tirando caños, haciendo sanjeo y se está ejecutando. Es muy parecida a la de acá, es recambio de cañería con una cañería vieja de abesto cemento, que se cambia por caños de PVC en la zona urbana. Son obras importantísimas que no se ven, pero cambian considerablemente la calidad de vida. Muchas gracias. A ustedes.